Sus adversarios políticos dicen que es un gran actor en una película de política ficción. Los suyos defienden todo lo contrario. Aseguran que es un trabajador incansable que agota e incluso exprime a sus colaboradores. Al margen de las críticas, mucho trabajo va a necesitar nuestro invitado de esta noche para conseguir que llegue el AVE, se desbloquee el aeropuerto de Corvera, zanjar la guerra del agua o cuadrar las cuentas de la administración para este ejercicio. Todo ello con un ojo puesto en Madrid. Hoy visita el Plató de Tribune el presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez. Muy buenas noches, un placer volver a estar con ustedes. Comenzamos un martes más, nuevo programa. Lo hago saludando a mis compañeras, Maru, Marta, que buenas noches. Y ahora sí le vamos a dar la bienvenida al que va a ser nuestro invitado esta noche, el presidente de la comunidad autónoma. Pedro Antonio Sánchez, buenas noches. Buenas noches, encantado. Le agradecemos que nos haya hecho un hueco por fin, nos ha costado en la agenda para poder estar esta noche aquí con nosotras. Yo encantado, encantado de estar aquí. Lo que pasa es que es cierto, eso de la agenda está muy manido, pero es verdad. A veces intentamos estirar los días al máximo, pero dan lo que dan. Pues en la televisión también tenemos la tiranía del tiempo y como queremos aprovechar su visita al Plató de Tribune vamos a empezar. Y lo vamos a hacer con la mirada puesta en Madrid. Estos días está la cosa revuelta para saber cuál va a ser el próximo gobierno de la nación. Muy pendientes en la región porque nosotros también nos jugamos mucho de lo que pasa estos días en Madrid. Lo primero es una valoración. ¿Cómo ve Pedro Antonio Sánchez todo lo que está ocurriendo estos días? Mucho ruido, muy complicado todo y la sensación, guión, tristeza de ver cómo parece que algunos están más pensando en qué es lo mejor para ellos y para su carrera y su futuro político personal que qué es lo mejor para España. Yo sé que hay gente que está hastiada de la política, yo lo sé. Yo vivo en esta región, en este país e intento ir andando a muchos sitios y escuchar a mucha gente. Fíjese, yo creo que ahora es el momento, a pesar de la percepción que se tenga, es decir, la política es un problema, los políticos estamos muy poco valorados. Ahora es el momento de lo contrario. Ahora es el momento de los políticos de talla, de altura, de responsabilidad. Los políticos como los de la transición. Este país es un gran país, esto es una gran nación. Y hace unos años, donde todos nosotros éramos niños muy pequeños, y nos lo han contado, pero pasó en este país. En una mesa como esta se sentó gente como Santiago Carrillo, Manuel Fraga, y se pusieron de acuerdo en un país que apostó por la concordia, la reconciliación, en abrir una nueva etapa que se llamaba democracia. Y lo hicimos, y gente con ideas tan distintas se pusieron de acuerdo. Esto ahora es impensable, qué tristeza, ¿no? Esto es impensable, ¿por qué? Porque están todos con la calculadora sumando, pensando en con quién puedo pactar para gobernar, para llegar al poder. Y no se habla de ideas, ni de propuestas, ni de modelo de país. Es más, algunos aspiran a gobernar España con otros que lo que quieren es trocearla y que no creen en España porque piden la independencia. Qué tristeza, ¿no? Ahora es el momento más que nunca de la política. Hay que volver a aquel espiritual de la reflexión, el diálogo, la puesta en común de lo importante, sumar el momento de sumar. Eso es mi tristeza. Yo creo que estamos en un momento donde hay que reivindicar la política, la buena política y a los políticos de altura, de altura de miras y de categoría, de Estado, ¿no? Y eso, desgraciadamente, ni es Podemos, ni es Partido Socialista. Y Ciudadanos me da la sensación que es un partido a medio hacer, ¿no? A medio cocer, que diríamos aquí. Por tanto, yo creo que debe gobernar quién ganó, que es el Partido Popular. Sin embargo, el partido ha sido prácticamente apartado también. Pedro Sánchez no ha querido hablar con el Partido Popular, no ha querido hablar con Mariano Rajoy. Creo que ya tienen una cita después de este tiempo. ¿Qué le parece a usted que se hayan apartado las negociaciones? También que Mariano Rajoy dijera que no al discurso de investidura y este tiempo que hemos pasado desde el punto de vista del partido en el que usted... Me parece... A mí lo que me preocupa es España, ¿eh? Muy por encima del PP. Yo el PP es el proyecto político con el que menos diferencias tengo. Eso está bien. ¿Es así? Matías, dice mucho esa frase solo, ¿eh? No, no, es así, es así. Es un partido en el que yo me identifico con su proyecto político, pero tengo también mis diferencias. Hombre, no vengo aquí a contarlas, pero las digo donde tengo que decirlas. ¿Las podía contar alguna? El siguiente programa, el siguiente programa, ¿no? Pero, insisto, me preocupa por encima del PP, me preocupa España. A mí me preocupa el país, un país que está recuperándose. Que fuera de España... Yo hace unos días, como saben, estuve en Alemania, en la Fruit Logistics, en la feria más importante de Europa de frutas. Estuve con nuestros agricultores, a ayudarles a vender, a colocar nuestros productos en los mercados. Y allí estuve con el embajador de España en Alemania y con otras autoridades. Con otras, porque voy a decir su opinión y omito el nombre. Y me decía, ¿pero qué pasa en España? No nos podemos creer que después de lo que habéis sido capaces de hacer, de superar una crisis tan dura, de hacerlo en un tiempo que a nosotros se nos ha hecho largo, pero una crisis tan grande se ha superado no en demasiado tiempo. Ya estáis creando empleo, los datos son tremendamente positivos. Volvéis a ser un referente en el mundo, se vuelve a confiar en España, la inversión extranjera está llegando. ¿Qué habéis liado allí, no? ¿Qué habéis votado? ¿Y qué le contestaba usted? Bueno, pues yo le contaba eso, que la gente lo ha pasado mal, la gente lo ha pasado mal. Y la reacción ha sido una reacción, ha sido un voto de cabreo, de enfado, de indignación, de hastío, que yo decía antes. La gente ha apostado por algo nuevo sin saber bien dónde le llevaba. Y hay que respetar este resultado, si somos demócratas. Pero también hay que hacer una reflexión, y es que, ¿dónde nos lleva esto, no? Entonces, a mí me preocupa España, y me preocupa dentro de España una región que es la región de Murcia, que me honro en presidir, porque si me preocupa España, especialmente la región de Murcia, porque de tener a unos o a otros en Madrid gobernando nos puede ir mejor o peor. Podemos tener a un aliado o tener a un lío. Y ahora esto tiene pinta de lío. ¿Usted cree que estamos abocados a unas nuevas elecciones? ¿Y por consiguiente eso repercutiría aquí en la región, y también, como se dice en algunos mentideros, ¿habría nuevas elecciones autonómicas? ¿Cuánto, no? ¿Cuánta conjetura? Vamos a ver. Yo creo que lo mejor no es que haya nuevas elecciones en España. Yo le pregunto si cree que es a lo que estamos abocados, porque decía que no hay altura de mira suficiente. Yo creo que no es lo mejor. Ahora, puede ser que se convierta en inevitable. Bueno, pues yo tampoco le tengo miedo, soy un demócrata, ¿no? No le tengo miedo a las elecciones, pues si tenemos que volver a votar, volvamos a votar. Hasta entonces hay que hacer todos los esfuerzos posibles de diálogo. No me negarán que es llamativo que Pedro Sánchez, hasta hace 48 horas, hasta hace 48 horas, el líder de los socialistas españoles, solo se negaba a hablar con dos partidos. Con lo que equivale a R. Batasuna actualizado, Bildu, pero a todos nos suena muy bien R. Batasuna, sabemos quién es. Y el Partido Popular. El secretario general de un partido centenario como el PSOE, que ha defendido las libertades en este país, que tiene muchos votantes sensatos, ¿cómo puede plantear, no hablo ni con Bildu ni con el PP? Eso es impresentable. Eso es impresentable. Ya no digo yo, es una falta de respeto a los más de 7 millones de votantes del PP. Que lo es, una falta de respeto. Y un talante antidemocrático. Pero aparte es una cosa de prepotencia absurda. Inmadura. Pedro Sánchez no da la talla. No la da, no la está dando. ¿Este es el que va a sacar a España definitivamente de la crisis? Bueno, pues sabemos todos que no. Y sería un problema para Murcia. En ese sentido en el que yo me refiero, que parece que todo puede conducir a que, si no hay un gran acuerdo, un acuerdo pasa porque gobierne el que ha ganado las elecciones, que es el PP. Y si eso no es posible, y no hay un acuerdo de mayorías claras, lo que yo no creo que haya que meter al país en una época de más incertidumbre. Uy, imagínese, se conforma un gobierno. Un gobierno de 3, de 4, de 7, de 14. Multicolor. Con una mezcla, es una especie de tutti-frutti con independentistas, las mareas nacionalistas de cada rincón. Ya no sé, y porque no hay un partido de un barrio que si no también estaría. Pedro Sánchez contaría con los del barrio. No, pero si es que estamos hablando del Estado, de España, de conducir a este país, a esta gran nación, los próximos cuatro años. ¿Cuál es su modelo? Si ahora ha presentado un programa que en dos horas lo cambió. O sea, ha presentado una propuesta de gobierno que en dos horas él mismo se lo ha autocorregido. Eso de autoenvendarse, eso pasa siempre en los partidos de la oposición. En Murcia también se autoenmienda la oposición. Parece que están creando escuelas. Esto no es serio, es que no es serio. Y los ciudadanos tienen que ver que ante este dislate, si hay que tener que volver a consultar, pues consultaremos. Yo creo que hay que intentar no repetir las elecciones. Pero quizá pueda ser un mal menor. Y si es un mal menor, va a haber elecciones en Murcia. En Murcia hoy nos está dando esa coyuntura de inestabilidad. Creo que, a pesar de todos los agoreros, hemos aprobado unos presupuestos, hemos puesto en marcha reformas, hemos bajado impuestos, hemos legislado, y el gobierno es un gobierno fuerte y es un gobierno que está sabiendo dialogar. Aunque haya ruido, que lo hay, porque también a algunos les interesa el ruido y el postureo político. Pero al final el gobierno está tomando decisiones y las cosas van razonablemente bien. Le voy a dar un dato. El último dato de la encuesta de población activa del último año ha demostrado que Murcia, en el pasado año, bajó el paro 100 parados menos cada día. Durante el último año en Murcia hubo 100 parados menos cada día. Ha sido un dato muy bueno. El mejor de la serie histórica. Por tanto, las cosas están yendo mejor. Y eso es porque hay un gobierno fuerte, es un gobierno reformista, valiente, y sobre todo que hemos conseguido, a pesar del ruido, estabilidad. Lo que sí es cierto es que la economía, como decía el presidente de la CROE hace unos días, es miedosa. Y lo que reina ahora mismo en nuestro país es la incertidumbre, la espera o de un gran pacto o de nuevas elecciones. Y sí que es verdad que ante esa incertidumbre se han paralizado inversiones. ¿A usted le consta que existe ese miedo? ¿Ha hablado con los empresarios de la región? ¿Hay esa incertidumbre, ese miedo a seguir avanzando, a seguir apostando? ¿Ahora mismo las cosas están paralizadas? Miedo lo hay. Hay miedo. Hay miedo porque efectivamente la economía es miedosa, la inversión es miedosa, y cuando las cosas no están claras se retrae y se paraliza. Y esto es un círculo. Si no hay inversión, no se dinamiza la economía, no hay dinamización tampoco del consumo, por tanto no se crea empleo. Y esto es así. ¿Qué hay que hacer? Pues mire, cada uno tenemos que hacer lo que nos toca. Con el presidente de la CROEN, que usted acaba de citar, yo esta mañana he firmado un convenio para convertir a Murcia, un convenio que pongámonos de acuerdo, CROEN y gobierno regional, empresarios y gobierno, para convertir a Murcia en un espacio de libertad económica. ¿Y esto qué es? Pues que Murcia sea, en todo el Mediterráneo, o al menos en España, el lugar donde más fácil sea invertir, con menos trabas, menos burocracia, con trámites más ágiles. Eso lo están pidiendo los empresarios con razón. Y se llevan proponiendo medidas mucho tiempo también, ¿no? Lo de agilizar. Las burocracias se han puesto y no han dado resultado. ¿Esta va a ser la definitiva? Lo que quiero es que eso pase de estar solo en los discursos, a medidas concretas que no se habían puesto suficientes, y los empresarios llevan razón. Por eso, ¿qué hemos hecho? Hacerlo con ellos. Que esto de la nueva política no puede ser solo un eslogan, es otra forma de trabajar. ¿Y qué hemos dicho? Vamos a firmar un pacto, un acuerdo, CROEN-gobierno, para hacerlo juntos. Y se ha creado un grupo de trabajo, con representantes de CROEN, del gobierno, para hacerlo juntos. Que va a hacer una auditoría de todos los procedimientos. Va a señalar ineficacias, trámites absurdos, innecesarios. Para que crear una empresa en Murcia o ampliarla, no sea una carrera de obstáculos, sino que se pueda hacer y que Murcia dentro de un tiempo sea conocida como el sitio donde más fácil es invertir, más rápido, con más seguridad jurídica. Eso genera certidumbre, confianza. Y podemos ser un sitio más atractivo para que se instalen empresas, para que se amplíen otras. ¿Pues sabe por qué? Porque todo eso al final se traduce en más empleo. Y en empleo de calidad, que es el reto que tenemos. ¿Qué es lo prioritario para el gobierno? Más empleo. Que quien quiera trabajar pueda hacerlo y en condiciones de calidad. Hemos firmado eso porque hay que reaccionar ante esta incertidumbre. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, lamentándonos y diciendo que qué mal va todo. ¿Y usted qué hace? Nosotros vamos a hacer, ya estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es reaccionar. Con políticas nuevas, llamativas, útiles, y pactando con la gente, codecidiendo con la sociedad. Hoy lo hemos firmado con CROI. ¿A qué plazo? Perdóname, ¿para qué plazo? Tres bloques. Uno, antes de un mes presentaremos un decreto ley con medidas de choque para eliminar trámites. O sea, aquello que podamos aprobar antes de un mes, porque sea competencia, lo puede hacer el gobierno, sea competencia autonómica, hay otras leyes y otra legislación que no depende del gobierno de la región, que es competencia nacional. Pero aquello es lo que podamos decidir. Hay que podar. Hay que podar la administración, la legislación. Tenemos que simplificar. Por tanto, antes de un mes, yo creo que bastante antes de un mes, pero bueno, antes de un mes, vamos a poner en marcha un decreto ley con medidas de choque para la simplificación. En segundo lugar, vamos a hacer esa auditoría de todos los procedimientos. Imagínense todos los procedimientos que hay en la administración para resaltar lo que hay que cambiar y por poner cambio y luego vamos a introducir de forma definitiva la administración telemática internamente en la administración. Las relaciones internas de la administración van a ser telemáticas y con los ciudadanos al 100% antes de octubre de 2018. Eso es lo que hemos pactado con el gobierno de España. En octubre de 2018 habrá papel cero en la administración regional. Esto es ambicioso, pero es imprescindible, es imprescindible. El mundo ha cambiado. Esta empresa ha cambiado. Su trabajo ha cambiado. ¿La administración ha cambiado ese ritmo? Los cuatro sabemos que no. Pues hay que hacerlo o dejaremos de ser útil a la gente porque la gente va en un ave, como el que va a llegar a Murcia este año, y la administración todavía va en carreta en algunos aspectos y a pesar de tener grandes funcionarios y muy buenos profesionales, pero no les hemos dotado de herramientas modernas y ese es el reto también del gobierno. Hay un tema, perdona Paz, volviendo al documento este que ha presentado el Partido Socialista con el que está intentando llegar a pactos, esas líneas maestras, la verdad, que lo quieren reformar todo y ahí podría haber un franazo importante si cambian el sistema fiscal, derogan la actual reforma laboral, quieren paralizarla al once, pedir más flexibilidad en el déficit, con lo cual casi todo lo que se había hecho lo quieren volver a plantear de una manera distinta. Aunque ustedes quieran seguir esa velocidad, no sé si van a poder hacerlo si al final cambia el gobierno con esta... Bueno, nosotros vamos a intentar que nadie cambie nuestro modelo que está funcionando y funcionando bien en el ámbito de nuestras competencias, y nos resistiremos y pelearemos, para intentar que no estropeen Murcia, pero todavía me queda la esperanza de que no gobiernen. Le voy a poner un ejemplo de lo que son capaces de hacer. Pues en su partido, por hecho que el pacto está ya... Teodoro dijo hace poco que él daba por hecho que tenía información, imagino, de primera mano, de que eso está ya más que... Yo espero que esa fuente de Teodoro se equivoque, y él también se alegraría. Castilla-La Mancha ha aprobado sus presupuestos, Castilla-La Mancha gobierna el PSOE con Podemos, ya ha aprobado sus presupuestos. ¿Cómo? Podemos ha puesto sus condiciones. ¿Qué condiciones son? 17.000 funcionarios más, que no se sabe cómo lo van a pagar. Más déficit, que es más deuda, que pagamos todos. Y menos dinero para la concertada. Bueno, muchísimo menos. O sea, ¿qué quiere decir? Que los padres no pueden elegir dónde estudian sus hijos, sino que volvemos al adoctrinamiento. Usted estudia aquí porque es lo mejor para su hijo. No, perdone, la educación de mis hijos la decido yo dónde es la mejor. No usted. Ya está bien, eso parece un sistema marxista, o de Venezuela, o de Irak, que también últimamente, o Irán, que también últimamente está saliendo a escena. Es que no solo, lo que yo intento trasladar es que no solo está en cuestión que gobierne un color o otro, o dos colores. Es que lo que quieren es cargarse literalmente un modelo de sociedad. Es que es una amenaza para el modelo de sociedad. Es que quizás no hemos profundizado en esta reflexión, pero realmente lo cuestionan todo. Todo. Parece que vienen a regalarnos... Todo lo que ha hecho el Partido Popular en estos cuatro años. Incluso cosas que van mucho más allá, como por ejemplo el derecho o la libertad de enseñanza de nuestros hijos y no de nuestras hijas. Eso es tremendo. Estos vienen a cargarse literalmente todo. Y claro, pues esto no le ocultó mi preocupación. Por tanto, nosotros, si eso pasa, que ojalá no pase, Murcia resistirá y nos agarraremos con fuerza nuestras competencias para defender un modelo de sociedad basada en la libertad. Creemos en las personas, creemos en unos valores que no vamos a permitir que los pisoteen. Hablando de la concertada, ¿qué ha pasado aquí en Murcia que ya no nos enteramos? Porque había esa enmienda que redujo el dinero de la concertada. No sé si el viernes pasado una reunión con el Partido Socialista sacaron un remanente de cuatro o cinco millones que no se habían ejecutado en el ejercicio anterior. Y bueno, ya no sabemos si faltan o no faltan los millones que habían estimado. Voy a intentar explicarlo de una forma muy sencilla. Muy sencilla. Este año, para cumplir los compromisos que se tenían con la enseñanza concertada, no para hacer algo nuevo, para cumplir los compromisos tenía que subir el presupuesto de la concertada a ocho millones de euros. Y el gobierno, en su borrador de presupuestos, pone un incremento de ocho millones de euros para cumplir los compromisos que ahora hablaré qué compromisos son. Pero el Podemos, PSOE y Ciudadanos, los tres partidos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, presentan una enmienda para que en lugar de ocho millones de incrementos sean cinco y dicen, hombre, es que nosotros no hemos bajado el presupuesto a la concertada. Fíjense la indiablada demagogia y cinismo político. No hemos bajado el presupuesto porque la concertada con respecto al año pasado sube cinco millones. Por lo tanto, nuestra enmienda no baja el presupuesto, no, sí lo baja porque íbamos a subir ocho y sube cinco. Y esos tres, ¿por qué esos tres? Era una cifra que el gobierno caprichosamente había puesto. Hombre, el gobierno es serio, es riguroso. ¿Por qué habíamos puesto ocho? Porque en ese dinero está que igual que los funcionarios recuperan una parte de la paga extra que perdieron, los maestros de la concertada también, o no son igual de trabajadores y no trabajan las mismas horas o no se lo merecen o no tienen derecho. Unos son, tienen más derechos que otros o creemos en la igualdad de las condiciones laborales. Segundo, el 1% que subía el salario de los públicos también a la concertada, ¿no? O no tienen derecho, son menos trabajadores. Y tercero y más importante, lo que se llama el crecimiento vegetativo. He dicho que subía breve y no estoy siendo muy breve, pero es que quiero explicarlo bien. Sí, la implantación de la concertada. Claro, la gente tiene que saber que cuando se crea un colegio concertado no se concierta el colegio completo un año, en el mismo año, sino va curso por curso, claro, pero cada curso necesita más dinero porque si, imagine que usted crea un colegio este año y le concierto primero, el año que viene le concierto primero y segundo y el siguiente primero, segundo y tercero porque si no, sus hijos, unos tendrán concierto y otros no. Entonces, eso es lo que han puesto en riesgo porque la previsión, la necesidad es 8 millones para prever el crecimiento vegetativo y las condiciones laborales de los trabajadores. Pero lo que el PSOE alega y de hecho la perplejidad fue ver que las cooperativas al final estaban de acuerdo con las tesis del PSOE después de todo el revuelo generado. Déjenme un segundo, entonces, lo que ellos alegan es que como no se ejecutaron 4 millones de ese presupuesto es que la concertada el año pasado no necesitó tanto, por lo tanto, al final, esos 8 millones están contemplados. ¿Alguien cree que sobró dinero en educación? Dice que no se ejecutaron, ya no sé dónde está el fallo. El fallo es el partido socialista que no dice la verdad, pero eso puede ser un fallo, pero no una sorpresa, que el partido socialista falte a la verdad y más el señor González Tobar que políticamente no tiene... Entonces ejecutaron los 215 millones que tenía. No puede sobrar dinero, no sobra dinero, o sea, alguien se cree... ¿Puedo dejar sacarse dato? Pues eso, pregunto eso al señor Tobar, pero ¿alguien se puede creer que está sobrando dinero en educación o en sanidad? ¿Alguien se cree eso? Pero si falta mucho dinero, si vamos siempre al límite, ¿cómo puede decir que sobra dinero? ¿Sobra dinero? Es más, las cooperativas emitieron un comunicado y han hecho unas declaraciones donde dicen que no están de acuerdo con lo que ha dicho el señor Tobar, porque ellos precisamente, como usted sabe, reclaman que es necesario el incremento de 8 millones y el presidente de las cooperativas ha dicho, bueno, pues si no se puede hacer de 8, de las tres cosas que yo he dicho hoy, una declaración es a una emisora de radio. Habrá que decir a qué renunciamos si no subimos el salario del 1% o sea, han creado un problema donde no lo había. PSOE, Podemos y Ciudadanos están engañando a la gente y lo que es más grave, esto condiciona la libertad educativa porque esto hace que determinadas familias o docentes hoy están preocupados por si sus hijos el año que viene van a poder seguir yendo al centro que ellos han elegido o por esta enmienda de este tripartito en la oposición está en peligro de esa libertad. Precisamente lo acaba de mencionar usted el tema de las enmiendas vámonos a la asamblea precisamente por el tema de las enmiendas hace poco entrevistaron mis compañeras al consejero de Hacienda Andrés Carrillo y él decía que ahora precisamente por esas enmiendas va a ser muy complicado cuadrar las cifras de la comunidad autónoma para este año. Va a ser muy complicado es un trabajo ingente pero que nadie tenga dudas de que lo vamos a hacer eso ya es el problema del gobierno y el gobierno no pierde por lo menos mi gobierno no pierde ni un segundo en quejarse decimos el diagnóstico y a partir de este momento el gobierno lo que tiene que hacer es solucionar este problema es un problema es un trabajo ingente nos han complicado el escenario todo eso es verdad pero mire quejándome no soluciono nada la obligación del gobierno es que esos problemas que han surgido no lo sean y garantizar la libertad educativa y que los concertados no tengan que preocuparse y así un suma y sigue se han puesto en peligro hasta el presupuesto para las vacunas de las mujeres embarazadas contra la tosferina es que han bajado ese presupuesto dice que no lo sabían pero bueno ¿cómo puede alegar usted ignorancia cuando está gestionando y enmendando el presupuesto general de la comunidad? mire es que aquí hay que venir enseñado hay que venir leído no puede usted venir a enmendar y luego decir que es que bueno ponerse una mesa su problema de ignorancia bueno entonces ¿qué quiere decir? que no sé es paradójico ¿no? el gobierno arreglará esto lo contaremos co-decidiremos lo explicaremos y esa es nuestra obligación entiendo que si le preguntamos ahora que cómo vamos a dar solución a las vacunas para las mujeres para luchar contra la tosferina a la a la concertada por ejemplo porque hay mucho revuelo y hay preocupación evidentemente tanto en en los colegios concertados como en los padres que tienen hijos en colegios concertados si le pregunto cómo vamos a solucionar todo eso todavía es muy pronto para que el gobierno tenga por lo menos una hoja de ruta para luchar contra esas dificultades es pronto y no es pronto no es pronto para decir que para recuperar los tres millones hay que quitarlos de otro sitio eso no es pronto es una obviedad pero es que es así así funcionan los presupuestos pero si quitamos si arreglamos el problema de la concertada con tres millones más creamos otro en otro sitio donde quitamos los tres millones eso es lo que está sin arreglar y eso es lo que tendremos que solucionar el cómo entre otras medidas cómo pues hay una batalla pendiente que es la de la financiación autonómica si nosotros conseguimos más ingresos podemos subsanar este déficit que nos ha creado necesitamos más recursos o recursos de otro sitio y eso es lo que estamos estudiando no quiero ser negativa no quiero ser ni negativa ni agorera nada más lejos de mi intención pero tal y como pinta el panorama nacional que se revise el sistema de financiación autonómica que se revise y Murcia pueda conseguir un anhelo histórico que se lleva reclamando ya muchísimos años parece complicado bueno pero es que nosotros nunca hemos tenido nada fácil y lo que hay que hacer insisto es no tirar la toalla nunca yo prefiero tragarme la toalla antes de tirarla y eso yo soy así y yo no voy a tirar la toalla nunca y menos por Murcia yo dije cuando fui candidato y lo dije aquí lo recuerdo que prefería defraudar muchas veces a mi partido pero no a los murcianos eso quiere decir que por encima de todo yo voy a pelear a exigir a reivindicar lo que creo que es necesario para Murcia ante Rajoy o ante quien sea y en estos seis meses nadie nos puede negar que hemos avanzado mucho en infraestructura en AVE en incrementar la financiación bueno este año vamos a recibir un 10% más de recursos del Estado que el año pasado un 10% es mucho dinero o por ejemplo abaratar el precio del agua desalada desbloquear la variante de Camarillas yo le podía seguir relatando hemos avanzado ¿por qué? desde la lealtad pero la exigencia y esa es mi actitud y eso es lo que yo creo que los murcianos esperan de mí que Murcia pese más en Madrid exigir más y conseguir más porque Murcia puede y tiene que ser más de lo que es hoy y eso se hace trabajando y a veces no cómodamente no cómodamente no siendo un aliado cómodo pero yo me debo a los murcianos ha sacado el tema del agua acaban de abrirse los pozos de sequía y los regantes están pidiendo directamente la dimisión del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura por su gestión ¿está usted y su gobierno contentos con la gestión que está haciendo Rodenas al frente de la Confederación en esta época de sequía? Nosotros estamos contentos con la gestión que está haciendo el ministerio él es el representante del ministerio de la Confederación en la Confederación pero también es cierto que yo no he negociado nada con Rodenas yo todo lo he negociado con la ministra y con el presidente Rajoy y aquello con lo que se ha comprometido conmigo Rajoy y la ministra lo están cumpliendo que luego en la gestión aquí los regantes perciban que no va todo lo rápido que a ellos les gustaría pues una percepción insisto yo no he negociado nada con Rodenas ha sido todo con Madrid y están cumpliendo y los regantes han reconocido que Madrid está cumpliendo y el gobierno regional también ese es el camino ahora le voy a decir mi opinión mi opinión es que todos tenemos que hacer lo máximo en los temas de agua lo máximo todos y yo el primero y yo me he reunido varias veces con la mesa del agua he cerrado acuerdos con la ministra hemos conseguido que se amplíe un año más el decreto contra la sequía que se abarate el precio de agua desalada que se pongan en marcha los pozos de emergencia esto no se había conseguido nunca este es el camino pero para que todo el mundo también me entienda estas son soluciones paliativas son cuidados paliativos para que el enfermo no se nos muera pero no es la solución la solución es nuevo plan ideológico nacional un gran pacto nacional del agua y llevar el agua de donde sobra a donde falta hace este fin de semana el presidente autonómico regional de Cataluña arengaba y animaba las manifestaciones en contra del plan ideológico del Ebro que ha aprobado el gobierno de España el gobierno de España ha aprobado planes hidrológicos padres planes de cuenca de todas las cuencas que es el primer paso los planes de cuenca son una radiografía de cómo está la cuenca y eso te dice dónde hay agua o dónde no y dónde falta y ese es el primer paso para plantear un gran plan ideológico que vuelva a distribuir y garantizar el agua a todos los españoles de donde sobra a donde falta pues el presidente de Cataluña ha dicho que si Cataluña fuera independiente no tendrían esta amenaza del trasvase pero bueno ¿qué amenaza? esto me vuelve a dar la razón yo siempre he dicho que no se puede creer en España y no apoyar los trasvases quien cree en España cree en los trasvases en los trasvases de agua en los trasvases de energía en los trasvases de talento de conocimiento si somos un país los elementos y los recursos del país son comunes a todos eso no lo piensan vamos a irnos a Castilla-La Mancha vamos ya no Barcelona está muy lejos Emiliano García Páez citó textualmente dice que no quiere destrozar la economía del Levante de la noche a la mañana o sea de la noche a mañana no pero que el trasvase es insostenible y gradualmente habrá que eliminarlo eso él lo puede hacer con la legislación actual hay posibilidades de que esas amenazas que nos llegan de fuera alguna vez se materialicen está realmente blindado el trasvase podemos estar tranquilos el trasvase está blindado por una ley que es la ley del memorándum Tajo Segura que aprobó el Congreso con los votos del PP cuando el PP tenía una gran mayoría y además se pactó con cinco comunidades autónomas esa ley del memorándum Madrid Extremadura la propia Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha Murcia y Valencia Comunidad Valenciana todas del PP todas del PP en ese momento ¿qué pasa? pues que ahora llegó bien el PSOE y donde había soluciones vuelve a haber problemas Paje amenaza Podemos no sé qué bueno esperemos que no sumen lo suficiente ¿qué tendrían que hacer? volver a llevar una ley que reformase esta aprobara en las cortes en el Congreso con una mayoría amplia y suficiente esperemos que nos sumen si suman lo harán por eso es tan importante que no tengan mayoría fuerte gente que nos perjudica ¿hay otros proyectos? y vamos a hablar de ello brevemente porque son extensos lo harán si nosotros se lo permitimos lo que nosotros tenemos que hacer es decirles que vamos que se vayan olvidando tendrán que pasar por encima de un millón y medio de murcianos y de mí el primero para cargarse el trabajo segura eso vamos puede empeñarse paje su equipo y quien quiera pero el tajo segura no no lo cerrarán y eso se lo aseguro yo haremos lo que haya que hacer lógicamente en el ámbito de la ley del Estado de Derecho y de la democracia pero ya está bien ya está bien que maltraten que amenacen y que insulten de esa manera a los murcianos tenemos el tema del agua con una pequeña interrogante por esa posible amenaza que hay y hay otras infraestructuras de las que siempre hablamos cuando viene a este programa que son el AVE y el aeropuerto como son temas largos y extensos de los que llevamos hablando los periodistas mucho tiempo yo le pido que brevemente nos digan cómo están los dos si hay fechas si llegan o no llegan el aeropuerto el aeropuerto se ha hecho el inventario los tribunales nos han dado la razón en todas las decisiones que hemos tomado por lo tanto el gobierno actuó legalmente y con responsabilidad ¿qué vamos a hacer para abrir el aeropuerto? el aeropuerto está construido vamos a sacar de nuevo el concurso para que se adjudique a quien lo va a explotar y AENA ya ha dicho la ministra el lunes hace una semana vino aquí y dijo cuando el gobierno de la región de Murcia saque el concurso para la explotación del aeropuerto de Corvera AENA se presentará bueno pues ya tenemos al menos AENA que se va a presentar y a partir de ahí esperemos que se presenten más licitadores y se asigne a alguien que lo explote y sea rentable como va a ser para el turismo de Murcia y para el empleo el año pero fechas presidente este año fechas para que ese concurso salga, se adjudique y empieza a funcionar antes del verano saldrá el concurso y este año se queda adjudicado y cuando se va a abrir pues todavía no sé si le digo eso la primavera que viene pero este es el calendario real real y serio AVE el AVE llega este año a Murcia llega en una vía provisional con una conexión a Madrid en dos horas y veinte en dos horas y veinte podremos estar los murcianos en Madrid y de Madrid en Murcia con todo lo que eso significa para el turismo para las comunicaciones para nuestra economía y esa vía provisional ¿por qué provisional? que es segura tiene toda la garantía es provisional porque no será la definitiva porque paralelamente se van a empezar las obras del soterramiento que se van a hacer por fases por tanto tendremos AVE este año y las obras del soterramiento iniciadas este año que era el compromiso que arrancamos mire ¿sabe lo que me dijo la ministra hace una semana cuando estuvo en Beniel viendo las obras? se han colocado ya doscientas mil traviesas doscientas mil traviesas que yo he visto unas cuantas ¿sabe lo que me dijo? bueno el el acuerdo que habéis conseguido en Murcia de soterramiento de presupuesto del Estado para soterrar que no se ha conseguido hoy ninguna ciudad en España le ha traído problemas al ministerio en Valladolid en Granada en Valencia ¿sabe por qué? porque en todos esos sitios dicen ¿por qué en Murcia si se soterra y aquí no? digo pues justo lo contrario de lo que algunos de aquí dicen algunos de aquí dicen que no hemos exigido que no hemos conseguido que no hemos sido capaces y fuera de aquí nos ponen como ejemplo de lo que hay que conseguir y ellos no han conseguido en sus ciudades oye que casualidad ¿no? bueno pues lo importante que el AVE va a llegar este año que además es una gran noticia para el futuro de esta región que de Murcia llegara a Cartagena que de Cartagena a Lorca y que se iniciaran las obras del soterramiento bueno no le vamos a poner ni día ni mes pero vamos a decir que en 2016 llegará por fin el AVE a Murcia y será una realidad eso es lo que está previsto si pasa algo que Dios no lo quiera pues tiene que ser algo tan grave que todos lo sepamos y que sea una explicación lógica de que no pueda pasar que está comprometido y el gobierno aunque cambie de signo eso ya no pueden pararlo si está adjudicada la obra o sea no pueden pararlo el AVE llegará dentro de una sola mañana mismo toda la actualidad se va a centrar en la asamblea como sabe porque va a comparecer el expresidente de Valcárcel por la comisión que hay estudiando la desaladora de Escombreras ¿él ha solicitado que sea abierto o que sea público usted partidario de que todas las comisiones a partir de ahora lo sean? sí sí ¿y cómo va a resolver el gobierno esa herencia un poco envenenada de la desaladora de Escombreras que está costando mucho dinero la herencia más envenenada que recibió este gobierno fue la que eliminó el trasvase del Ebro que era nuestra gran solución y usted dirá ¿y qué tiene que ver el trasvase del Ebro con la desaladora de Escombreras? entiendo la conexión que le hacen usted seguro que sí pero puede alguien que tenga alguna duda ¿no? yo la tendría yo la tendría humildemente yo la tendría bueno pues lo voy a explicar también muy rápidamente una época cuando gobernaba el PSOE que nos negaban a Murcia el pan la sal y el agua para aprobar una urbanización para ampliar regadío para abrir una fábrica para apostar por un proyecto turístico era necesario un informe favorable de la confederación que dijese que había disponibilidad de recurso hídrico todos los informes eran negativos todos aquí no se podía ni instalar una nueva empresa porque había un informe negativo de confederación socialista gobernada por el PSOE el gobierno regional usando sus competencias pues puso en marcha una desaladora para que ya no tener que depender todo de las decisiones de un gobierno socialista de Madrid que nos negaba todo sino que garantizase el regadío no solo para los campos de la zona de Cartagena para escombreras para una eventual emergencia donde está la desaladora que desde luego al polo energético de escombrera le da seguridad la desaladora sino también para los más de 20 municipios que firmaron acuerdos para abastecerse a sus habitantes de la desaladora ahora se dice que si es cara o si es barata que si fue una buena elección o no en aquel momento aquello no se discutió ¿sabe por qué? porque junto a esa el gobierno socialista de Madrid puso en marcha tres o cuatro desaladoras más todas más caras menos rentable con el precio del agua mucho más elevado y además con menos explotación aquellas sí que fueron un fiasco y un fracaso pero como eso lo hizo el Estado nosotros no podemos crear la comisión de investigación y además a los que le interesa la comisión de investigación no le interesa que se investigue eso que es a Podemos a PSOE y a Ciudadanos esta comisión de investigación nosotros no nos apartamos no estamos en contra de que se aclare cuanto se tenga que aclarar pero si realmente se hiciera para eso pero tenemos algunos la certeza de que esto en el fondo es circo político es intentar desprestigiar dañar erosionar la imagen de un partido o de ciertas personas es meter más ruido todavía mire nosotros hemos pedido que la asamblea se reúna a la comisión del pacto del agua se aprueben temas de financiación se debatan cuestiones que interesan a nuestros regantes o sea no se puede imaginar la cantidad de iniciativas que ha pedido el PP y no se reúne ningún órgano para debatirlas porque la prioridad es las comisiones de investigación somos el parlamento con más comisiones de investigación de España y eso a usted que le parece además hay una en la que se estudia el caso auditorio que lo lleva paralelamente el juzgado de Lorca que le parece que haya esa persecución no me parece que en el fondo la oposición no quiere aclarar nada lo que quiere es meter ruido enturbiar sembrar duda y generar desconcierto lo que quieren es perjudicarnos políticamente porque usted se cree que Podemos Podemos ha llegado a denunciar a jueces ha llegado a denunciar a jueces a magistrados del Tribunal Superior de Justicia porque no estaban de acuerdo con sus decisiones y los ha denunciado y ahora Podemos que es el mismo que denunció a sus magistrados preside la Comisión de Investigación contra mí que credibilidad tiene eso pero si tienen escritas las conclusiones políticas antes de empezar las reuniones de la Comisión si yo tengo la certeza esto es un circo es un circo lamentable ¿y cómo lo enfrenta? pues con paciencia y resignación y sobre todo con la convicción de que hemos hecho las cosas bien vamos a ir a explicarlas y sobre todo creemos en la democracia y en el respeto a las instituciones pero esta es la nueva política esta es la política de Ciudadanos de Podemos del PSOE esta es la nueva política de dedicarse a esto dedicarse al ruido a la erosión al desprestigio a hacer daño esta es la nueva política porque si hay un delito y ellos lo conocen que lo denuncian en el juzgado es muy simple pero ¿por qué no van al juzgado? bueno ya está esto está en el juzgado ¿no? también se puede seguir su trámite judicial que siga su trámite pero a ellos les interesa el circo y la confusión yo sí yo cuando yo que yo me invitarán seguro seguramente serán atentos y yo seguro que estoy en esa lista de invitados vamos cuando vaya a ir encantado de ayudar y dar la información que se me pida y pediré que mi declaración sea pública y que la escuche todos los ciudadanos ¿usted está convencido de que todo en el auditorio se hizo correctamente? lo que yo conozco sí y yo confío en las personas que intervinieron y lo que yo conozco se hizo correctamente si hay algo que no conozco todavía no se ha descubierto ¿no? pero ¿y qué es el auditorio? el auditorio es una subvención que recibe un pueblo que consigue un ayuntamiento para hacer un auditorio en Puerto Lumbreras y que necesita una segunda fase no se discute en el auditorio esto permítame es muy importante no se discute que se haya perdido dinero no dice que la subvención no esté allí invertida lo que hay allí vale tiene el valor de la subvención eso nadie lo discute no dice no es que aquí falta dinero no falta nada lo que pasa que dicen hace falta una segunda fase para una parte de la obra como tantas obras y se discute la adjudicación también ¿no? a una empresa concreta no la adjudicación de la empresa sino del proyecto de la redacción del proyecto que fue por concurso y no la adjudicó no fue una decisión política sino fue por un concurso donde además eso ya en su momento se denunció y se juzgó y el tribunal dijo que eso se había hecho bien pero esa es la denuncia número 16 de los socialistas de Puerto Lumbreras 15 antes archivadas en instrucción sin ir a juicio y nadie pide perdón ¿por qué? porque en este momento donde tantas cosas se están viendo ellos saben que hacen daño Presidente lo decía al principio tenemos la tirería del tiempo como siempre nos estamos acercando ya casi al final de nuestro tiempo pero sí que le queríamos preguntar usted fue antes de presidente de la comunidad autónoma consejero de educación y queremos hablar del tema de las universidades de la financiación de esa competencia que existe entre públicas y privadas ¿qué es lo que pasa en la región de Murcia que al contrario que en otras comunidades las universidades en vez de trabajar por la excelencia parece que tienen un problema para entenderse y le pongo por ejemplo un ejemplo con las prácticas de medicina en esas ganas que tiene el gobierno de garantizar que los padres puedan elegir libremente donde estudian sus hijos pues parece ser que las prácticas de medicina para los alumnos de la privada van a estar complicadas por no decir que hay alguien que quiere que nos las hagan ¿qué va a hacer el gobierno al respecto? El gobierno lo que tiene que hacer es cumplir la ley y aplicarla y luego en las comisiones de los que gobernamos pues hacerlas posibles también ¿qué quiero decir con eso? nosotros vamos a ver qué permite la ley estamos mediando con todos porque buscamos un acuerdo de la universidad pública la UMO la Universidad de Murcia y la UCAM para establecer lo que llamamos el mapa de prácticas es decir oye qué plazas hay disponibles dónde podemos ubicar a los alumnos y dónde podemos garantizar una calidad en la enseñanza porque no olvidemos que esos alumnos son futuros médicos que van a atender a nuestra familia que vamos a ser todos pacientes y que tenemos que garantizar y apostar porque tengan una formación adecuada y calidad y la formación práctica es esencial en esa formación en esa carrera por tanto en eso estamos no está siendo fácil no entiendo por qué no está siendo fácil porque hemos pedido comprensión sentido común generosidad colaboración implicación de todos no es fácil pero ya he escuchado usted antes lo que he dicho yo de la toalla no bien se tiran la toalla pero para cuándo va a estar ese mapa ese mapa docente para que sepamos ahí se está implicando la consejera de sanidad a fondo y yo espero que pronto podamos decir algo un día se avanza al día siguiente parece que el paso que ha avanzado se retrocede de nuevo bueno yo quiero ser optimista porque no es sencillo si fuera sencillo ya se habría hecho no es sencillo pero insisto soy optimista ojalá podamos garantizar ojalá no tenemos que garantizar tenemos que garantizar que eso se haga y se haga bien para todos los alumnos y luego entender que nuestro sistema universitario de la región de Murcia es un sistema plural un sistema que se complementan las ofertas y que todos tenemos que exigirle a todos lo mismo que es como usted decía ese camino a la excelencia a la referencia como calidad como educación superior en un modelo europeo competitivo y vanguardista y donde todos nos sintamos orgullosos de las universidades que tenemos que son cuatro en la región no olvidemos a la UNED que hace un buen trabajo con la sede en Cartagena la UPCT la UCAM y la Universidad de Murcia son cuatro universidades algunas de ellas muy especializadas y que deben complementarse y yo no me canso ni me cansaré nunca de llamar al entendimiento y a ver que esto es esta diversidad enriquece el sistema universitario de la región y que tenemos que apostar por avanzar en la calidad y sobre todo en el entendimiento y tenemos que convivir y esa es la postura del gobierno eso atrae más estudiantes es como un polo energético atrae estudiantes atrae empleos Murcia es una referencia es una apuesta de futuro un universitario nunca sobra no depende de sobrar totalmente mire yo hace tres meses visitaba una empresa en Murcia que ha reservado había los murcianos conocerán dos torres que había casi abandonadas y ahora están llenas de oficinas de empresas pues ha reservado casi cuatro o cinco plantas de esa torre una empresa que ha contratado a más de cuatrocientos personas jóvenes como ustedes trabajando en bueno pues en una empresa moderna que usa mucho las nuevas tecnologías y una empresa con base tecnológica y muy interesante yo les pregunté ¿y por qué os habéis venido a Murcia? pues estaban en Asturias y me dicen por las tres universidades que hay en Murcia porque se genera una cantidad tremenda de talento de personas formadas donde tienen dificultades de empleo y sin embargo para nosotros tener gente con talento y bien formada en una región como esta tan próxima tan cercana con tres universidades nosotros tenemos capital humano que es nuestra apuesta capital humano muy bien formado y para nosotros venir aquí venimos por tener talento en la gente formada adecuadamente y captarla como empleados nuestros fíjese es importante no solo es es que tener tres universidades o cuatro universidades en la región atrae todo positivo es que no yo no veo nada negativo sinceramente vamos a fomentar todo lo positivo que atrae la universidad y el hecho de tener a tres universidades que convivan pacíficamente y donde se garantice el derecho de todos los alumnos se nos han quedado un montón de cosas en el tintero entonces yo le pido por favor que nos vuelva a hacer dentro de poco otro hueco en su agenda para tratar todo lo que nos ha quedado porque al final el tiempo se nos ha agotado y nosotras preguntas tenemos un montón no tengo ninguna duda yo encantado y yo vengo siempre encantado e intentar dar información y ser transparentes y evitar cualquier duda de la gente pero la transparencia se me la voy a preguntarle a ver si va a publicar en su agenda todas las reuniones todo si vamos a poner en marcha un nuevo portal de la transparencia donde va a haber casi todo no sé si usted vio hasta los cafés que se toma y con quien se los toma no sé si vio y quien paga también de apuestos yo sé si vio la viñeta de Puebla que hablaba de la transparencia que me sacaba a mí muy favorecido pues me sacaba a mí con un vestido de transparencia y me decía la consejera portavoz que decía presidente eso no es la transparencia eso no es la transparencia esa tiene que marcar para su despacho también pues lo dicho le emplazamos a que dentro de poco vuelva a visitarnos le damos las gracias por haber estado esta noche con nosotras chicas nos vemos la semana que viene y ustedes ya saben les esperamos el próximo martes a partir de las 10 en un nuevo programa de tribuna hasta entonces que tengan una feliz semana y nos vemos